pues vamos a comenzar desde cero que lo primero que vamos a hacer es ver cómo cómo instalar el photoshop que os he mandado a todos entonces vosotros todos habéis habéis tenido una carpeta que está así en punto rar lo primero que tenéis que hacer todos tenéis el descompresor de archivos yo entiendo que sí lo primero que tenéis que hacer es abrirlo y luego pues simplemente extraer en o sacarlo aquí fuera vale para que el archivo se se desinfle no por así decirlo perdón se hinche una vez una vez descomprimido tendréis esta carpetita entonces en esta carpetita yo os he puesto unas pequeñas instrucciones que sí que vamos a seguir vale para que para que veáis cómo funciona es muy muchísimo cerrar esto que tengo aquí el photoshop abierto lo cierro y es muy sencillito que hacer que funcione nos vamos a ps portable esto es una esta versión de photoshop es la versión portátil de photoshop para para agilizar la instalación en esta clase hay otras versiones como el photoshop cc que es la versión de pago de photoshop que si no recuerdo mal son 10 euros al mes y luego esta otra versión que es la versión portable que es simplemente os tenéis que por ejemplo si algún día os queréis ir de ordenador a otro y os queréis llevar photoshop y no lo tenéis a mano pues simplemente os metéis esta carpetita en un en un pen en un pincho y ya tenéis photoshop sin necesidad de verlo en cualquier en cualquier ordenador sí sí lo que te había comentado antes es que yo cuando le dado a descargar en el vínculo que habéis mandado me sale o sea yo estoy en wii transfer y ahí ya he tenido problemas porque me dice este archivo no tienen una aplicación asociada para llevar a cabo esta acción vale el problema que te falta winrar te falta el descompresor de archivos vale entonces nos vamos a aún aquí y ponemos aquí winrar sí vale y te descargas winrar vale simplemente le das aquí a descargar winrar ahora vale vale entonces te lo instalas y una vez instalado te saldrá a ver que voy aquí te saldrá que este archivo ya no lo tienes como que no se puede usar para nada sino que ya te aparecerá como estos libritos aquí al lado vale vale no lo hago ahora que en caso de que no te salga los libritos le das clic derecho y le das a abrir con y entonces aquí te darán te dará la opción de utilizar winrar punto exe le das aceptar y ya te dejará pues abrir este archivo vale entonces una vez abierto el archivo simplemente nos vamos aquí a psc cs6 le damos clic derecho y le debemos ejecutar como administrador vale esto es importante porque si no lo ejecutamos como administrador al no están instalado como no le hemos dado permisos hay veces que hay algunos problemillas con el photoshop pues le damos ejecutar como administrador y os saldrá este este menú pues simplemente le tienes que dar al idioma español y entonces ahora simplemente tenemos que esperar a que se nos abra el photoshop hasta aquí más o menos todo bien si no queréis hablar podéis escribir también por el chat no pasa nada estoy esperando que se abra y aquí ya veis cómo se está abriendo el photoshop perfecto todo hasta aquí bien perfecto y ya lo tenemos aquí abierto perfecto entonces cuando tengáis todo yo no tengo instalar cs6 tengo otra versión puedan continuar con la que tengo si yo lo estoy haciendo con la cs6 porque es la última que he encontrado en internet que es segura que no tiene virus y que y que está importable pero si tienes otra versión no pasa absolutamente nada lo que pasa que la versión cs6 tiene menos características que la versión cc u otras yo suelo trabajar también con c6 pero hay veces que también trabajo con cc pues tiene otras características que para el contenido del curso es irrelevante porque no no vais a no vamos a llegar a tanto vale entonces cuando tengamos cuando tengamos esto abierto pues vamos vamos a empezar lo primero a ver qué es cada cada una de estas cosas de photoshop primero voy a hacer un poquito más tostón vamos a ver qué es qué es lo que hay en cada uno de estos sitios con un pequeño ejemplo vale para que veáis cómo funciona la herramienta y luego ya iremos más adelante no sé si nos da la tiempo hoy o quizás ya mañana con ejemplos prácticos vale donde os enseñaré con diferentes fotos y diferentes aquí no tengo todas se me faltan algunas bueno tengo algunas por aquí también con con diferentes ejemplos os voy a enseñar pues qué cosas se pueden hacer en photoshop que podéis aplicar a vuestros pues a vuestros negocios sobre todo para que es una cosa que mucha gente me ha dicho en la colaboradora pues que si quieres hacerte un logo si quieres hacerte una pequeña publicidad pues que no te que no no tengas que ir obligatoriamente a una persona que sepa hacerlos a las que las primeras publicidades como al principio no tenemos mucho dinero os las podéis hacer vosotros vuestro primer logo y luego ya más adelante conforme vaya mejorando vuestra empresa pues ya así que contratáis a una persona especializada para que os lo haga pero por lo menos que al principio lo podéis hacer vosotros entonces lo primero que vamos a ver es archivo vale pues básicamente aquí tenemos la pestaña nuevo que vamos a ver qué hace la pestaña nuevo vale nos nos dice o sea es básicamente como el lienzo sobre el que vamos a trabajar vale entonces aquí podéis ponerle un título o no pues por ejemplo aquí voy a poner curso de photoshop con la colaboradora colaboradora vale y luego aquí tenemos esto vale que es tú por defecto photoshop por lo menos el cs6 en cc tiene algunos otros puedes delimitar este este lienzo a un tamaño establecido por ejemplo en españa utilizamos papel internacional vale en papel internacional quiere decir pues que ya tiene predefinido los tamaños de a 4 a 5 a 6 a 3 que suele ser los normales estos son los que normalmente nosotros utilizamos para imprimir pues cuando imprimimos octavillas para para hacer publicidad o cuando queremos imprimir un cartel un poquito más grande no pues estos son los tamaños definidos por la norma din porque es una norma alemana y que y que pues que rige toda toda europa entonces aquí podemos si queremos predefinir unos unos valores que ya conocemos o si queremos podemos no definir ninguno en este caso pues ya definido entonces le daríamos a a medida si le damos a medida todo esto lo podemos modificar entonces por ejemplo imagínate que queréis imprimir un cartel de un metro de ancho no pues podemos irnos aquí y decir milímetros o centímetros por ejemplo pues por ejemplo en centímetros que nos entendemos un poquito más si quiero que tenga 100 un metro de ancho yo simplemente pondría aquí anchura 100 centímetros y si tiene también yo que sé dos metros de alto porque es un cartel grandecito aquí le damos a 200 entonces esto para qué sirve pues sobre todo sirve para pues cuando vais a imprimir en tamaño real esto que quiere decir como lo que estoy diciendo si de repente queréis imprimir un cartel gigantesco o queréis imprimir un cartel pequeñito de 20 por 20 un cuadrado por ejemplo pues lo definiremos con centímetros pero si lo que queremos es utilizarlo para la página web normalmente se trabaja en píxeles vale entonces que es esto de los píxeles pues los píxeles es pues lo que vemos por ejemplo aquí en propiedades a ver si me lo pone no me lo saca seguridad detalles aquí vale en detalles vale cuando cuando tenemos una imagen normalmente en cuando cuando hablamos de páginas web por ejemplo para hacer una campaña en facebook te van a pedir que te que hagas la imagen de portada de la campaña de 500 por 600 píxeles pero facebook no te va a decir cuántos centímetros es eso porque a facebook solo le interesan los píxeles o por ejemplo si quieres hacer un insta stories una campaña de instagram también nos van a decir en instagram necesitamos que que las que las imágenes tengan 800 píxeles de alto por 400 de ancho por ejemplo pues eso es esto de aquí y entonces pues si por ejemplo si instagram me dice o facebook me dice para hacer un una campaña de publicidad tenéis que poner tienes que darme 600 por 600 pues aquí pondría 600 píxeles por 600 píxeles vale luego la siguiente parte la resolución vale esto es para que nos entendamos la calidad de la imagen vale cuanto más alto este número más va a ocupar la imagen y más y más calidad va a tener entonces normalmente 300 que suele ser una medida bastante estandarizada se utiliza cuando la imagen va a ser muy grande o la vais a imprimir a tamaño real o sea en el mundo real pero si la vais a utilizar en en internet para hacer publicidad para vuestra página web yo recomiendo entre 150 píxeles por perdón se me ha ido perdón eh nuevo entre 150 píxeles por pulgada o incluso podíamos llegar a 100 píxeles por pulgada vale eh yo recomiendo dejar píxeles por pulgada porque suele ser la la norma estándar que hay en el mundo de de photoshop píxeles por pulgada luego pasaríamos al modo de color vale entonces aquí para que no nos liemos mucho vamos a ver solamente dos tipos el color rgb y el color CMYK el color rgb vale es lo que tenéis que elegir si lo que vais a a diseñar con photoshop solamente lo vamos a ver en internet vale o sea nunca lo vamos a imprimir vale el color rgb son los colores luz y son los colores que forman nuestras pantallas del ordenador y las pantallas de televisión una pantalla utiliza el color el rojo el verde y el azul para crear esto todos los colores sin embargo si lo que queremos es imprimirlo pondremos que el perfil de color perdón con el modo de color sea CMYK que es esto las impresoras imprimen con pigmento los pigmentos eh se se mezclan de una manera diferente que los colores luz entonces si vamos a imprimir eh nuestro archivo por ejemplo queremos hacer una pequeña campaña de buzoneo vamos a tener que elegir color CMYK esto es muy importante porque si cogemos una una imagen que es rgb y la imprimimos por la impresora o en una imprenta vais a notar como que los colores que os salen están más apagados o incluso se los ha inventado la impresora porque el color rgb tiene mucha más profundidad de color que el color CMYK o sea una impresora no puede llegar a cuánto suele ser rgb creo que son 16 millones de colores una impresora no llega a eso entonces la impresora se tiene que inventar esos colores y entonces pueden salir cosas que no son agradables a la vista y eso implicaría que tendríais que volver a imprimir o que no sabíais que es lo que está pasando entonces si queréis utilizarlo para web color rgb para imprenta y para imprimir color CMYK esa es la diferencia entre estos dos para que nos entendamos el contenido de fondo lo dejamos simplemente con color blanco y le daríamos a ok y nos aparecería este cuadradito que es el y si el mismo archivo lo imprimimos y luego también para web a ver en ese caso vale esto es una cosa un poquito más avanzada pero os lo voy a decir ya en ese caso a ver algún color mira en ese caso vale por ejemplo tenéis que elegir colores que funcionen para las dos para los dos tipos vale normalmente en las los colores web pueden ser unos colores mucho más vivos vale mucho más histriónicos para que nos entendamos vale pero si lo que queremos es que funcione para las dos tenéis que elegir colores que también se puedan imprimir entonces si nos vamos aquí vale esto es una cosa muy avanzada pero más que nada para que lo sepáis si nos vamos aquí aquí aparece una la leche perdón aparece una un simbolito de advertencia entonces esto quiere decir este simbolito de advertencia no sé por qué aquí a ver si me sale el tooltip aquí aviso fuera de la gama de impresión que quiere decir esto que si yo diseñara mi campaña publicitaria con este color porque es mi color corporativo y es que me encanta mi color y yo mandar a imprimir todo o sea mandar a imprimir esta campaña la impresora se tendría que inventar el color pero sin embargo si lo doy aquí vale este es el color más cercano al tuyo vale al que tú has al que tú tienes definido con el cual va a salir exactamente igual en el ordenador como en la impresora vale entonces básicamente esto esto es una cosa un poquito más avanzada pero bueno ya la ya la adelanto por si acaso queréis utilizar el archivo para las dos para las dos opciones y una pregunta si soy la misma que te he escrito aquí por ejemplo los archivos en InDesign porque yo todos los años maqueto un un documento de unas 10 páginas en InDesign y yo nunca bueno pues no hacía demasiada diferencia más que en el peso de las imágenes si cuando era pues eso para huevo para imprimir y como lo mando a Estados Unidos digo a ver si cuando lo imprimen sale mal que yo no tengo ni idea a ver no sé si salir mal es la palabra va a salir con otros colores a mí yo por ejemplo que yo soy arquitecto yo esto lo aprendí de malas porque en la carrera nadie nos explicó esto de lo de los colores nadie nos explicó y esto es un gran problema porque las impresoras en las imprentas los verdes es muy difícil encontrar un verde que funcione en ordenador y que no haya problemas cuando lo imprimes vale sobre todo el problema más gordo es con los verdes las impresoras les cuesta muchísimo para imágenes como normales yo es un diseño es para un sitio muy digamos ortodoxo no es nada demasiado moderno entonces los colores son azul naranja blanco como normales entonces ahí no habría tanto problema no normalmente no suele haber tanto problema ya te digo que el problema sobre todo suele ser con los verdes y los naranjas también hay veces que hay problemas pero sobre todo ya te digo que el gran problemón es el verde que normalmente cuando nosotros lo vemos aquí que queda muy bonito en la pantalla lo imprimes y de repente quedan unos colores horrorosos cuando lo imprimes sobre todo de color verde entonces por eso os digo que si lo que queréis es particularmente con el verde y con cualquier otro color lo que tenéis que hacer es si queréis por ejemplo utilizar este azul pero lo queréis utilizarlo para web y para imprimir siempre darle click a este simbolito de aquí y el propio photoshop os va a decir pues el color más cercano al que tú me has dicho y que se va a ver exactamente igual impreso en internet es este que te digo y si te vale gracias eso es y si te vale pues pues lo utilizas si no pues eso ya hablaríamos de tener que definir toda la imagen de marca que eso ya da para otro para otro curso vale entonces lo primero que vamos a aprender de aquí es la herramienta recortar es muy sencillita entonces vamos a meternos una imagen de prueba por ejemplo vamos a meternos esta vale esto sí que ha sido una falla mío no se mandó las imágenes de prueba esto ha sido un pequeño falla mío entonces para encontrar estas imágenes de prueba vale para que fuera fácil para todos os tenéis que meter en la página web de unsplash unsplash.com la voy a copiar por si acaso en el chat a ver .rube y luego aquí vamos a buscar pues una imagen por ejemplo que nos que nos sirva para para probar esto pues por ejemplo una imagen yo que sé limpieza vamos a espera perdón tienes que como esto es una página web inglesa hay que hay que poner todos los textos en inglés no cleaning entonces aquí vemos alguna imagen de limpieza pues vamos a descargar pues yo que sé esta misma por ejemplo le daríamos a descargar gratuitamente aquí y luego esto ya depende de que navegador utilicéis pues tendríamos que seleccionar la imagen mostrando a donde aquí a mostrar en carpeta y luego el primer paso que hay que saber en photoshop es que las imágenes no tienes que ir a archivo a abrir como o abrir las imágenes en photoshop se pueden arrastrar pues a ver yo tengo esta imagen aquí por ejemplo abrimos la carpetita aquí y yo simplemente arrastro la imagen y photoshop solo la abre vale ya no tenemos es muy sencillo es como cuando tenemos que eh meter archivos en un correo electrónico no el photoshop simplemente coges lo arrastras y la abre entonces hasta aquí todos bien alguna tiene algún problema porque sé que puede haber problemas todos podéis arrastrar la imagen vale vale veo que todos podéis arrastrar la imagen entonces una vez tenemos aquí la imagen vale le vamos a dar para que podamos aprender a cómo utilizar las herramientas hay dos opciones a ver espera que tenemos aquí algo no me deja ya sabía yo que alguien no le iba a dejar entonces como ya lo tenía esto previsto eh como es un es una es complicado el solucionar el problema básicamente tenemos aquí un vídeo tutorial de youtube vale os lo voy a pasar aquí para para solucionar este problema con este photoshop que es un problema muy recurrente cuando eh tenemos eh el photoshop portable que no os deja arrastrar las imágenes el problema que para solucionar este problema tenemos que reiniciar el ordenador yo yo no pero vosotros sí entonces si queréis lo solucionamos ahora o si no lo solucionáis vosotros para el día de mañana eh tenerlo ya solucionado eso ya como me digáis yo os puedo enseñar a solucionarlo ahora o sea veríamos el vídeo juntos y os diría cómo hacerlo y si no lo solucionamos mañana yo estoy con el portable y no me deja eh pues si queréis lo lo vemos ahora y lo y os lo y os lo solucionamos entonces básicamente vamos a ver el vídeo porque es que es que es una es un poquito liado mejor mañana mi ordenador tarda mucho en arrancar vale pues entonces vale pues entonces lo dejamos para mañana porque si le tarda mucho a Cris eh pues eso va a haber habría un problema en el vídeo en el vídeo sale todo muy claro os lo vais parando cada pocos segunditos y y lo hacéis si mañana hubiera algún problema lo lo solucionamos entonces vamos a hacerlo por el método tradicional entonces borramos la imagen me voy a pasar entonces por ejemplo donde tengo yo la imagen o sea eh yo la tengo la imagen en descargas de google chrome perfecto pues entonces yo me voy a photoshop le doy son dos minutos de vídeos explica se explica la imagen y punto si queréis eh lo hacemos venga va pues lo vamos a hacer venga lo vamos a hacer para que todos podáis venga pues vamos a ver el vídeo y voy a ir parando la imagen conforme vaya habiendo cosas interesantes vamos al principio pues lo primero que tenéis que hacer es ir a photoshop cs6 o sea se os tenéis que ir aquí vale y aquí le tenéis que dar clic derecho a propiedades vale una vez dado en propiedades os tenéis que ir a compatibilidad en compatibilidad tenéis que si tenéis alguna de estas casillas marcadas desmarcarlas vale una vez desmarcadas todas le dais a aplicar y aceptar vale esto es lo que cuenta aquí el vídeo vale una vez hecho eso lo que tenéis que hacer es darles darle a la tecla a la tecla windows más r vale en vuestro teclado windows más r vale y os aparecerá este iconito de ejecutar aquí abajo vale le dais tenéis que escribir regedit os lo pongo por el chat vale aquí en la tabla de ejecutar y le tenéis que dar a aceptar vale si estamos todos aquí me decís los que tenéis problemas estamos aquí decímelo o por o por esto o por lo otro ok antón j punto antón estamos aquí ok ok perfecto vale luego una vez aquí tenéis que abrir h key local machine tenéis que darle clic aquí vale aquí a la flechita esta y luego ya no me acuerdo del resto así que vamos a irlo viendo vale software vale vale software vale 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 como va muy rápido el vídeo estamos ya en microsoft si perfecto pues seguimos como son las como son las como son las ahora ahora va windows luego ocurren de versión vale ah Luego a Policies Ahí está Y aquí System Vale Cuando hayáis llegado a System Por favor decírmelo Vale Aquí Vale Cuando estemos en el Hable Lua Aquí hay que poner cero Perfecto Vale Pues una vez hecho esto Vale Ya lo único que resta Es reiniciar el ordenador Y ya os tiene que dejar Meter imágenes desde fuera Arrastrando tal y como os acabo de explicar Entonces Os he dejado el link Aquí arriba de YouTube Por si acaso no lo hubierais conseguido Y en todo caso pues mañana me podéis Me podéis preguntar Vale Vale Entonces Vamos a Arrastramos la imagen Y la metemos aquí Para la gente que no pueda Le damos a abrir Y aquí tendrías que buscar Y aquí tendrías que buscar Donde tenéis la imagen guardada Pues hay gente que la guarda en el escritorio Hay gente que la guarda Donde la tengáis vosotros Yo lo tengo todo guardado En Donde está Donde está En descarga de Chrome Aquí tengo miles de archivos No sé cómo se llama este archivo Entonces Simplemente tendrías que darle Doble clic O un clic Y darle a abrir a ese archivo Y se te abrirá el archivo Vale Y entonces ya estaríamos todos En este punto Entonces Ahora mismo Para que podamos trabajar Con este Con este archivo Nos vamos A la zona de capas Vale A este lado de aquí Que ya explicaremos luego Qué es lo que es Y le damos clic derecho Encima de la capa Y sale todo Este menú Desplegable Y le vamos a dar A rasterizar capa Vale Esto lo que hace Es convertir La foto En un objeto Editable Y ya está Os tiene que haber desaparecido El iconito Que aparece Aquí El iconito Que aparece Aquí Ahí aparece un iconito Si a todo el mundo Desaparecido Lo habéis hecho bien Entonces Vamos a empezar Con lo sencillo Vale Vamos a ver Qué hacen estas herramientas Ya que La primera herramienta Que tenemos Se llama Puedes repetir Sí Mira Tienes Una vez metida la imagen Vale Tienes que darle En la zona de capas Que es la zona de la izquierda Perdón de la derecha Tienes que darle Clic derecho Aquí Vale Y buscar la opción Rasterizar capa Con esto Convertimos que el archivo Sea editable Y podamos manipularlo Fácilmente Vale Yo ya no le puedo dar Porque ya está rasterizado Y aquí Os desaparecerá Un iconito Que aparece Normalmente En las capas Que están Que están Sin rasterizar Vale Entonces Vamos a empezar Primero Con la herramienta Con herramientas De recorte Entonces Ah Importante Dentro de cada menú No me sale ese menú Sino uno mucho más pequeño Puedes compartir pantalla Si quieres Porque no sé Qué es lo que te puede ocurrir Para compartir pantalla Simplemente tienes que ir A la parte de abajo Del zoom Y darle A compartir pantalla Y así yo puedo ver Qué es lo que te Qué es lo que te está pasando A ti tampoco te sale No te sale Este menú tan grande Tan grandote No te sale Está inhabilitado Compartir pantalla Vaya hombre A ver Si mandes Que a mí no me deja Perdón Pero no tengo micrófono Vale Pues Tenemos a Redzac Por aquí Es que no lo puedo ver A ver Participantes Redzac A ver Más Chat Hola Puedes Habilitar Compartir Pantalla Vale Ya le hemos preguntado Redzac Entonces Básicamente Voy a volverlo a hacer Desde cero Vale Para que Para que no haya Por si acaso Hay alguna Alguna problema Vale Mira Pues entonces Lo que tenemos que hacer es Ir a donde tenemos la imagen La arrastramos Una vez abierta Le damos a Enter Que igual Ahí quizás es el problema Le tenemos que dar a Enter Porque si veis Cuando metemos una imagen Aparece con esta X Y estos Y estos puntitos Le tenéis que dar a Enter Y una vez dado a Enter Elegimos Esta herramienta Que es la herramienta Seleccionar Ya sé cuál es el problema Vale Y veis aquí que aparece Este Esta Esta cosita Aquí abajo Aparece Esto de aquí Vale Este Este cachito De aquí abajo Entonces Una vez Metido Le damos Clic derecho Y ya podremos darle A rasterizar Capa Cuando abrimos Sin arrastrar No se incrusta El archivo Que hemos abierto Anda Hace siglos Que no abrió No abrió Sin arrastrar Y desconocía Ahora mismo Esa Esa problemática Perfecto Entonces vosotros Ya lo tendréis Rasterizado Entiendo No No creo que haya Que haga falta Que lo volváis a rasterizar Vale Entonces Básicamente Lo que vamos a hacer ahora Es aprender A cómo se recortan Imágenes Entonces Dentro de cada menú Vale De todos estos Que tenemos aquí Si yo Le doy un click Vale Se activa La herramienta Que tengo aquí Vale Se activa La herramienta Que tengo aquí fuera Pero Si yo cojo Y mantengo presado Mantengo presionado Perdón El botón izquierdo Vale Así Vale Si lo mantengo El botón izquierdo abierto Se me abre Un submenú De esta herramienta Vale Entonces Vamos a aprender primero A utilizar Esta herramienta Esta es la herramienta Recorte Recorte cuadrado O rectangular Dependiendo de cómo lo queramos Entonces esta herramienta Simplemente Imagínate que esta foto Nos queda demasiado grande Y lo que queremos Simplemente que aparezcan Estas dos Estas dos manos Y ya está Tenemos dos opciones Una Seleccionamos la herramienta Le damos Click izquierdo Y arrastramos Vale Arrastramos Hasta donde queramos recortar Y tenemos dos opciones Una Darle A la tecla Suprimir De nuestro teclado Así Con lo cual Acaba de desaparecer Esa parte de la imagen O En caso De que no queramos Que por ejemplo La queramos recortar Pero no queramos perder Esta imagen La queramos guardar Para utilizar más adelante Le podríamos No voy a utilizar Ningún truco de teclado Porque creo que es Demasiada información Nos lo vamos a hacer Todo como A pasos más 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 sencillitos Aquí Lo que tendríamos que hacer Es clic derecho Cris tiene acceso De concentración Como tú Por lo tanto Lo puede compartir Vale Perfecto No Parece que Cris Ya ha solucionado Su problema Con lo cual Ya no va a ser Ya no va a ser necesario Pero muchas gracias Entonces Le damos Clic derecho Aquí Y le daríamos A capa Vía Cortar Vale Capa Vía Cortar Con esto Que conseguimos Conseguimos Vale Repito Ahí voy Vamos a volver a repetir Entonces Aquí tienes El menú Vale En este menú Si presionas Mucho rato Con el botón Izquierdo Del ratón Encima Vale Estoy presionando aquí encima Con el botón presionado Aparece un submenú Vale Entonces Lo primero que vamos a hacer Es aprender a utilizar La herramienta Recorte Marco Rectangular Entonces ¿Cómo funciona? La seleccionamos Y una vez seleccionada Simplemente Clicamos Donde sea Y arrastramos Vale Hasta donde queramos Recortar Por ejemplo Yo no quiero que se corten los dedos Pues hasta aquí ¿No? Recorte Ahora veis Que tenemos aquí Este marco Pues que está Está seleccionando Una parte de la imagen Entonces tenemos dos opciones Para quitar La parte que no queremos Una Es la La parte Por así decirlo Destructiva Que tendrías que darle Al botón Suprimir De vuestro teclado No os lo puedo señalar Si le damos al botón Suprimir La imagen Desaparece para siempre Por ejemplo Si no la necesitamos Para nunca más Esa imagen Desaparece para siempre Pero en caso De que queramos Mantener Ese cacho de imagen Para más adelante Para hacer cualquier cosa Una vez Seleccionado Este cuadradito O sea Por ejemplo Yo seleccionaría Así Y quiero mantener Esta Esta parte de aquí Para quien sabe Que razón Le daría Clic derecho ¿Vale? Con el ratón Clic derecho Y nos iríamos A la opción Capa Vía Cortar ¿Vale? Y esto lo que haría Es que nos guardaríamos Este cachito de imagen Nos lo guarda En otro En otra capa Para que nos entendamos En otro En otro archivo Y yo lo puedo Con la herramienta Ojito ¿Vale? Con la herramienta Ojito hasta de aquí A ver La voy a poner Un círculo Con la herramienta Ojo Yo puedo Desactivar Y activar Esta capa ¿Vale? Entonces En este caso Sería por si lo queremos Usar para más adelante ¿Vale? Entonces Esta sería Una forma de utilizar La herramienta Recortar Luego Aquí tenemos Otra herramienta Para recortar Que es Para seleccionarla Damos Clic Encima de esto Y le damos A herramienta Marco elíptico Perdón Herramienta Marco elíptico En la herramienta Marco elíptico Lo que tenemos Es que es una herramienta Que ya permite Recortar Con formas circulares ¿Vale? Pues si por algún casual Imagínate Perdón Si por algún casual Queremos Que esta imagen Tenga algún agujerito Para colocar Mi marca Mi logo Pues tú seleccionarías Esta herramienta ¿Vale? Aquí Le daríamos Aquí Con el Clic Izquierdo Presionado Al ratón Nos metemos Al submenú Y seleccionamos Herramienta Marco elíptico Ya podemos Empezar a hacer Marcos Elípticos ¿Vale? Entonces Para que os salga Este círculo Perfecto Como me está saliendo A mí ¿Vale? No se puede hacer De manera directa ¿Vale? Entonces Para que os salga El circulito De manera perfecta Tenéis que seleccionar La herramienta Marco elíptico Hacer clic En donde queréis Hacer el recorte Empezar a dibujar El círculo Y una vez Que ya habíais Empezado A dibujar el círculo Tenéis que presionar La tecla Shift ¿Vale? La tecla Shift Es la que está En vuestro teclado Encima del control Y debajo Del bloqueo De mayúsculas Entonces Con esa tecla Shift En Photoshop CS6 En el CC No es así Es una Es una tecla Que lo que hace es Restringir proporciones ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo Lo que yo dibuje Apretando la tecla Shift ¿Vale? Me va a restringir Las proporciones Y siempre va a ser Unas proporciones perfectas Entonces Por ejemplo Si aquí lo que queremos Es un círculo perfecto Para meter Mi logo Mi marca O lo que sea Yo seleccionaré La herramienta La herramienta Marco Elíptico Le damos Empezamos A dibujar El círculo Que vamos a recortar Le damos A la tecla Shift Sin soltar El ratón Ni la tecla Shift En todo este momento No podemos soltarlos Porque si la soltamos No puedes modificar ¿Vale? Y una vez que digamos Me gusta por ejemplo Este tamaño ¿Vale? Soltamos Y tenemos Las mismas opciones Que con la herramienta Marco rectangular Podemos darle En nuestro teclado A suprimir Con lo cual Desaparece Lo que Lo que hemos borrado O le podemos O podemos hacer exactamente Lo mismo Que es Clic derecho Caparía cortar Y me lo dejará guardado En una capa pequeñita Para que nos Para que nos entendamos Vale Entonces ¿Para qué te puede valer El guardarte este círculo? Pues te imagínate Esto ya son Por ejemplo Para cosas de diseño Este círculo Luego lo puedes mover Y hacer cosas así Que queden con unas sombritas Que aquí te queden Otras formas Puedes No lo sé Puedes Dejarlo por ejemplo Así Y que parezca como que Estás abriendo En la pared Puedes Simplemente Desactivarlo Y meter Por ejemplo Vamos a ver Algún logo Que tenga yo por aquí Dejarme buscar Me voy aquí Tengo algún logo por aquí Sí, por ejemplo Mira, tengo este logo Este logo Si quieres Lo podemos meter aquí Por ejemplo Lo metemos aquí el logo Vale Y entonces Podríamos dejar el logo ahí Para que se vea perfectamente Hay muchísimas posibilidades Con la herramienta de record Básicamente Y estas son pues Algunas de ellas Luego Hay otras opciones Que es el marco fila única Y el marco columna única Que para un Photoshop Desde cero No tiene No tiene ningún tipo De sentido explicar Así que me las voy a saltar Luego pasamos A la siguiente Que es La herramienta Lazo Vale Que es como el lazo De los vaqueros Para que nos entendamos Entonces Esta herramienta Lazo Es lo mismo Que la herramienta Recortar Pero de manera Más libre O sea Me permite Poder hacer Un recorte Como yo quiera Pues si quiero recortar Así Puedo hacerlo Y entonces Luego le puedo dar A la tecla Suprimir Perdón Ah Esto es muy importante Que siempre Que no Que no os he comentado Para borrar O para modificar O para modificar Cualquier cosa De la imagen Que queremos modificar Siempre Tenéis que estar En la capa O sea Si ahora mismo Yo he hecho Esta selección Con el lacito Y le estoy dando A la tecla Suprimir Y me dice esto O no me dice nada No me lo reconoce Bueno Para que me borre Esta parte de aquí Yo me tengo que ir A la capa Que quiero borrar O sea Si yo estaba Ahora mismo En la capa Del logo Pues como aquí No existe nada Pues me tengo que ir A la capa Que quiero borrar Y una vez yo elija La capa Que quiero borrar Ya le puedo dar A suprimir O podemos volver A lo mismo de antes Que es Perdón Se me ha ido Capa vía cortar Y ya tenemos Este recorte Para lo que Lo que nosotros queramos Si lo queremos poner aquí O aquí O si simplemente Lo queremos Eliminar Perdón Vale Entonces Esto sería La herramienta Lazo La herramienta Lazo Es un poco Complicada Porque es muy bonito Hacer este tipo De formas Pero normalmente En el día a día No No tiene mucho sentido Hacer este tipo De formas Entonces Hay una herramienta Lazo Mucho más interesante Vale Que es Si le damos Otra vez Clic Clic izquierdo Y presionamos Encima del lacito Tenemos la herramienta Lazo poligonal Vale Esta herramienta Si que es mucho Más interesante Vale Porque Porque nos permite Hacer Formas rectas Que esto ya tiene Mucho más sentido Cuando estamos editando Una foto Tiene esto Muchísimo más sentido Entonces Como Como vamos a utilizar Esto Pues mira Muy sencillo Si lo que queremos Es simplemente Hacer Cortes Un corte aleatorio Simplemente Vamos a elegir La herramienta El lazo poligonal La elegimos Y vamos a ir clicando En esos sitios Que queramos recortar Por ejemplo Imagínate Que nosotros Para acercar A la pantalla Tenéis que darle Control Espacio Y darle clic Vale Control Espacio Y darle clic Y para alejarte Alt Espacio Y luego clic Lo voy a poner aquí Control Control Más Espacio Igual A aumentar Y Alt Más Espacio Igual A Reducir Vale Entonces imagínate Que lo que queremos Es Pues recortar Este dedo De aquí Pues apretamos Control Más Espacio Para acercarnos Hay otra forma De acercarnos Que es con esto Pero no os lo recomiendo Para nada Esta es de las pocas cosas Ay espera Que lo estoy enviando Todo a la red Perdón Así Perfecto Hay otra manera Que es con esta lupa Que tú Pues le puedes dar Así O le puedes dar Asá Pero vamos No tiene mucho sentido Esto sí que es una cosa Que jamás Hay que utilizar Esta lupa Porque no Nos va a permitir Trabajar Con Con tranquilidad Entonces simplemente Con control Más espacio Nos acercamos Imagínate que Estamos haciendo Yo que sé Una cartelería Para los Simpson Y queremos quitar Este dedo Pues seleccionaríamos La herramienta Lazo poligonal Y empezaríamos A recortar Por donde está El dedillo Vale Esto es un poquito O sea Se puede hacer mucho mejor Pero esto es para Que aprendamos Entonces Para recortar este dedillo Nos volvemos a acordar De que tenemos que estar En la capa Donde está este dedo O sea En la capa Que hemos metido al principio Y una vez seleccionado Este dedito Le podemos dar A suprimir Con lo cual Nos queda la mano Y el dedito O lo mismo que antes Clic derecho Encima De la selección Capa Y a cortar Y entonces Este dedito Lo podemos quitar O mantener Pues Todo lo que queramos Vale Entonces Otra Otra opción Dentro de este lazo Es el lazo Magnético Vale Que también se utiliza Bastante La herramienta Cada lazo Es la más libre de todas Puedes hacer lo que quieras Con ella La poligonal Ya por lo menos Te restringe a que sean Líneas rectas Y luego tenemos El lazo magnético Que si lo seleccionamos Vais a ver Como Cuando lo uséis Se va como pegando A la mano Vale No tenéis que hacer Nada vosotros Se va pegando Con cuidado A la mano Vale Esto por ejemplo Si queréis Recortar Una cosa Que sea un poquito Más complicada Pues simplemente Le tenéis que dar A la herramienta Lazo magnético Vale Yo por ejemplo Voy a ir hasta aquí Uy 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 Se me va La leche Aquí Ahí Entonces Con esto Lo que El lazo magnético El funcionamiento Que tiene Es que Photoshop Lee Que este color Vale El color de fondo Que es un color muy neutro No tiene nada que ver Con el color del guante Entonces lo que hace Photoshop Es pegarse En el borde De esos dos colores Para que nos entendamos Y así Es una manera Mucho más sencilla De recortar Formas complejas Como por ejemplo Una mano Entonces en este caso Otra vez lo mismo Si la queremos eliminar Porque no nos interesa Perdón Le damos a suprimir Que sí que nos interesa Pero la queremos usar Para más adelante Clic derecho Capabilla cortar Y aquí lo tenemos Recortadito Para cuando Cuando sea necesario Pues también Puede ser al revés Más o menos Si tenéis alguna duda Por favor Decidme Son muchas cosas Y acabamos de empezar Si tenéis alguna duda Por favor Decidme si algo No ha quedado claro ¿Todo bien? Perfecto Vale Pues vamos a pasar Al siguiente A la siguiente herramienta Vamos a borrar esto Los dibujos Y vamos a seleccionar Esta de aquí ¿Vale? Que es la herramienta Varita mágica ¿Vale? Esta herramienta Es la La típica De La que tiene que Aprender a utilizar Toda persona Que quiera Saber Photoshop ¿Vale? Con esta herramienta Lo que vamos a aprender Solamente la herramienta Varita mágica Tenemos dos ¿Vale? Tenemos la herramienta Selección rápida Y la herramienta Varita mágica Vamos a aprender Varita mágica Porque es Más importante Creo yo Cuando estás empezando Photoshop La otra también Es muy interesante Pero vamos a aprender Primero Varita mágica Entonces Por defecto Os sale selección rápida Con lo cual Lo que tenéis que hacer Ahora es Lo mismo Clic derecho Manteniendo Una vez mantenido Se os abrirá El submenú Y le dais A herramienta Varita mágica ¿Vale? Y una vez Seleccionada Varita mágica Vamos a explicar Esta herramienta Porque esta herramienta Es más compleja Que las otras dos Se trata De otra herramienta De corte ¿Vale? Pero esta herramienta De corte Es todavía Vamos a decirlo De manera Profana Es más Es más Que no me sale La palabra Es mucho más No me sale La palabra Es más fina Que las otras dos Anteriores que hemos visto Entonces Vamos a Vamos a aprender Lo básico De esta herramienta Entonces esta herramienta Cuando tú la seleccionas Te vas A la capa Donde quieres Eliminar algo Y seleccionas En un punto De esa capa Por ejemplo Aquí ¿Vale? Como habéis visto De repente Me ha seleccionado Todo esto Sin que yo hiciera Nada más Entonces ¿Qué es lo que acaba De hacer Esta herramienta? Esta herramienta Acaba de seleccionar Todo el color Base Que hay en esta foto ¿Vale? Veis que por aquí Todo es base 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 Entonces Me acaba de seleccionar Todo el color base Que tengo en esta foto Y otra vez lo mismo Puedo darle a suprimir Con lo cual Ahora mismo Tenemos Las dos manitas Sueltas y preparadas Para poder utilizarlas En algún fondo Que nosotros queramos Perdón O Podemos Lo mismo que antes Capa Voy a cortar Y utilizar esto Para amasadar No sabemos para qué Si Pues yo que sé Pues si lo queréis Desplazar un poquito Pues para hacer algún Algún efecto Alguna cosa Lo desconocen Pero básicamente Para que tengáis la opción Entonces Vamos a ver Por qué ocurre esto ¿Vale? La varita mágica ¿Vale? Tiene aquí Unas propiedades ¿Vale? La primera propiedad Es tolerancia ¿Vale? Si la puedo abrir No me deja ¿Vale? Aquí donde pone Toler ¿Vale? Aquí arriba ¿Vale? Pone tolerancia ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir Que cuanto más alto Sea este número ¿Vale? Va a ser Menos tolerante O sea Si aquí por ejemplo Pongo tolerancia 100 ¿Vale? Y utilizo la herramienta Varita mágica Me va a seleccionar Si se veis aquí Me va a seleccionar Muchas cosas Que no debería seleccionar ¿Pero por qué las selecciona? Porque dentro del base De este base Que yo he seleccionado Por la mano Hay Pequeños tonos de base Que no se ven a simple vista Pero que En la varita mágica Cree Que son base Porque le hemos dicho Que la tolerancia Que tenga Vamos Esto es básicamente Que no tenga fil Por lo contrario Si ponemos tolerancia Uno Solo me va a seleccionar Estos base Por ejemplo Aquí Fíjate Que solo me selecciona Estos nueve píxeles No hay más Porque estos nueve píxeles Son exactamente iguales Unos a otros Pero este ya es diferente Por ejemplo Al haber seleccionado ese De repente me selecciona Todo este área Entonces Esto de la tolerancia ¿Para qué sirve? Esto sirve Para cuando estéis recortando Una imagen como esta Y no queráis perder el tiempo Utilizando el lazo magnético El lazo poligonal El lazo O haciendo recortes Con marcos Esto es Muy lento Para recortar una imagen De manera muy rápida Pues os venís aquí Y decís A ver Como los colores Como el color beige Y el color azul Son bastante diferentes Le voy a poner Una tolerancia de 30 Por ejemplo Y le voy a dar clic Y me acerco Y veo Que más o menos Lo ha recortado bien Más o menos Lógicamente Todo esto Se puede mejorar ¿No? Todo este recorte Se puede mejorar Con otras herramientas Que si da tiempo Veremos más adelante Entonces Pero por ejemplo Dices Es que yo lo que quiero Es que no No me coja nada de azul Pues vamos a probar Con poner una tolerancia 10 Y le damos clic Y nos acercamos Y vemos Que al haber puesto Una tolerancia 10 Solamente coge Píxeles Que se parecen Un poquito más al beige Pero estos azules Que antes no los cogía Ya no los coge Porque hemos cambiado La tolerancia Esto quiere decir Que cuanto más bajo Sea el número Menos tolerante es Y cuanto más alto Sea el número Más tolerante es Y aquí la tolerancia Como casi todo lo que ocurre En Photoshop Es Gamas de colores O sea pues Si ¿Cuánto se parece El beige A este azul? Pues Photoshop Si le digo Que quiero que me cojas El 10% Que se parezca Pues es cuando Aquí me ha cogido Estos pequeños Píxeles Que vemos por aquí Que queremos ser Todavía más finos Pues le podemos dar Tolerancia 5 Y volver a seleccionar Y ya vemos Como que hay Algunos píxeles Que ya no me ha seleccionado Entonces Esto por una parte La parte de la tolerancia Dentro de la selección De varita mágica Es muy 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 importante Luego Tenemos Estos dos elementos Que son Suavizar Y contiguo ¿Vale? Entonces Vamos a aprender Para que sirve Cada uno de ellos Suavizar ¿Vale? Lo que hace Es que la selección Cuando seleccionemos Con la varita mágica No sea basta ¿Vale? Por ejemplo Si yo Le quito el suavizar No me coge Este rango De píxeles De aquí En el recorte Con lo cual Cuando yo recorte Esta mano Va a quedar muy falso Si la pongo en otro sitio Para que veamos Por ejemplo Voy a hacerlo rápido Selecciono todo esto Y tengo ya esta mano Más o menos Seleccionada Vale Entonces tengo esta mano Seleccionada Le voy a dar a cortar Esto lo hago rápido ¿Vale? Perdón Lo voy a cortar Y tengo esta mano Como podéis ver Al hacer este recorte Sin suavizar Todo esto Queda como muy sucio Queda muy feo Con lo cual Cuando yo quiero utilizar Esta mano Para alguna publicidad O para algo Dentro de mi página web Se va a ver mal Entonces Lo de suavizar Normalmente Hay que tenerlo Siempre activado A menos de que sepas Que es lo que quieres hacer Y luego tenemos La otra herramienta Que esta parte Si que se usa muchísimo más Que es el contiguo Como su nombre indica Cuando yo selecciono contiguo Y aquí tengo una tolerancia ¿Vale? Cuando yo selecciono contiguo Y yo le hago clic Aquí Por ejemplo En medio de la imagen Me va a seleccionar Todos los píxeles De esta tolerancia ¿Vale? Que estén contiguos Al píxel Que yo he seleccionado O sea Para no tener que ir Presionando Píxel por píxel Clic 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 Si yo lo doy a contiguo Básicamente lo que va a hacer Es que con un solo clic Nos va a ahorrar Horas de trabajo Porque va a seleccionar Todo No tenemos que pensar Nada más Sin embargo Puede llegar el caso Por ejemplo Aquí en los guantes Que digamos Es que esta parte del guante No me interesa Porque quiero poner un texto Quiero poner lo que sea Entonces Cogeríamos contiguo Lo deseleccionaríamos ¿Vale? Y nos iríamos Con la herramienta varita Al guante ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido Es Que me ha seleccionado Solamente Las partes Que dentro de esta tolerancia Existen En toda la imagen ¿Vale? Como podemos ver Yo he seleccionado Una parte oscurita Del guante Pues con la herramienta Varita mágica Sin contiguo Me dice Pues en toda la imagen En toda Toda la imagen Que tienes Todas estas zonas Son de ese color Con lo cual Si queremos Las podemos Suprimir Con lo cual Nos quedaría Pues los guantes De esta manera Que puede Ser interesante Para alguna campaña Publicitaria O Decimos No Es que yo lo que quiero Solamente es Borrar ese cachito Y no todas las partes Que tengan ese color Pues le daríamos aquí A contiguo ¿Vale? Volveríamos a seleccionar En la varita mágica Y seleccionaríamos Esa parte exacta Que queremos borrar ¿Vale? Con lo cual Le daríamos a suprimir Y solo borraríamos Este cachito Del guante ¿Vale? Entonces Es muy importante Aprender a utilizar Suavizar Yo lo dejaría siempre activo A menos de que ya tengamos Más experiencia Y utilizar contiguo Contiguo Como su propio nombre indica Si está Al lado Y está esto seleccionado Te lo va a coger Dependiendo de la tolerancia Si te seleccionamos contiguo Lo que hará es seleccionar Todo lo que se le parezca Por ejemplo Si queremos solamente Quitar estos Estos negros Pues le daríamos A herramienta Varita mágica Seleccionaríamos Los negros Y veríamos Todos los negros Que hay en las manos Y podríamos O bien suprimirlos Para que quede Una cosa bastante curiosa O en caso de que No los queramos Suprimir Damos clic derecho Y le damos A capa vía cortar Y nos los guardamos Para otro momento Eso ya depende De De lo que nosotros Consideremos Vale Entonces esto es básicamente La herramienta Esta es la herramienta Que más vais a utilizar En Photoshop No hay ningún tipo de duda Se utiliza todo el rato Se utiliza todo el rato A todas horas Y es súper importante Para poder Sobre todo Borrar los fondos De imágenes Vale Sobre todo Imagínate que en vuestra Página web Lo que solamente queréis Las manos Estas manos Os encantan Y las queréis Dicéis Ostras es que yo quiero Meter estas manos En la página web Pero solo quiero las manos No quiero este fondo De color De color Base Pues os tendréis que ir A la herramienta Barita mágica Le daréis clic Con una tolerancia La que vosotros consideréis Si ponéis 100 Ya sabemos Que cogerá Demasiadas cosas Que no tienen nada que ver Si ponemos muy poquito Cogerá No cogerá lo suficiente Así que esto ya Va siendo Jugar con la tolerancia Normalmente una tolerancia De 30 Suele funcionar muy bien Y le daríamos Clic Al fondo Y le daríamos a suprimir Y nos quedaríamos Con estas manos Veis por ejemplo Por aquí Ha pasado Que estas partes Las ha considerado Como parte beige Vale Entonces Como Como podríamos solucionar esto Esto me viene muy bien Para enseñaros Como se editan trazados Vale Entonces por ejemplo Imagínate Que yo le doy A la varita mágica Perfecto Está deseleccionada Y dice Ostras quiero las manos sueltas Le damos aquí Pero vemos Que esto nos parece bien Como está Pero queremos seguir Conservando estas partes De la mano Entonces Como le decimos a Photoshop Ostras Esto déjamelo Pues una vez Que tengamos la La selección Simplemente Cambiamos de herramienta Nos vamos a la herramienta Lazo poligonal Y Con Shift ¿Vale? Antes de empezar a clicar Esto es muy importante Porque si Clico Desaparece la selección ¿Vale? Pero antes de empezar a clicar Le tenemos que dar A la tecla Shift ¿Vale? La que tenemos entre Control Y bloquear mayúsculas Y una vez Que la tengamos ya Ya Clicada Podemos empezar A dibujar ¿Vale? Y entonces Con la tecla Shift Significa sumar ¿Vale? Entonces Yo por ejemplo Con la tecla Shift Siempre presionada Estoy haciendo Un lazo poligonal ¿Vale? Entonces Una vez elegida El lazo poligonal Perdona Aquí justo lo he hecho al revés Perdón Entonces Aquí lo que tenemos que hacer En verdad Es restar Porque esto me lo está Esto me lo está Me lo está considerando Como suma Un segundo Que no sé por qué Me lo está haciendo aquí Vale Pues entonces En este caso Me lo está considerando Como suma Vale Pues entonces Para añadir Estas cositas A la suma Lo que tenemos que darle Es a la tecla Alt ¿Vale? Como hemos visto antes Con la tecla Shift Siempre sumamos Y con la tecla Alt Siempre restamos Es que no sé si lo podéis ver Pero En el iconito Cuando yo le doy al Alt Lo veis Que aparece como un Menos Debajo del iconito Y cuando yo le doy al Shift Aparece un más En el iconito No sé si lo Espera Voy a Voy a dibujarme aquí Un Un esto ¿Vale? Para que lo podáis ver Entonces Yo selecciono La herramienta El lazo Y cuando yo le doy a Shift Veis que aparece Un más debajo Eso quiere decir Que va a sumar A la selección Y si le doy a la tecla Alt Aparece un menos ¿Vale? Pues entonces Nosotros ahora mismo Nos interesa El menos Con lo cual Clicamos la tecla Alt Antes de empezar A seleccionar Seleccionamos Esa parte Que nosotros queremos Que esté Todavía En nuestra imagen ¿Vale? Y una vez Seleccionada Eh Pues Como podéis comprobar Han desaparecido Esos pequeños Parchecitos Que teníamos Antes Estos parchecitos Que teníamos aquí Han desaparecido Vamos a la otra mano Y tres cuartos De lo mismo Le damos A la tecla Alt Vemos que sale El negativo El menos Y empezamos A parchear Para poder recortar Todo lo que deseamos Y le damos Una vez Acabado La selección Le damos a la tecla Enter Y ya vemos Eh Ya vemos A ver Vale Ya vemos Que ahora está seleccionado De manera Más o menos O sea De mejor manera De manera correcta Con lo cual Ya estamos listos Para dos cosas Darle a suprimir Si lo queremos borrar O darle a clic derecho Capable a cortar Por si lo queremos mantener Y entonces En este momento Ya tendríamos Nuestras manitas Listas Para ser colocadas En nuestra página web Que normalmente Las páginas web Que solemos diseñar Suelen ser Fondos blancos O fondos de un solo color Con lo cual Nos interesa Pues tener Las manitas sueltas Para poder colocarlas Donde nosotros queramos Y así Hemos borrado El fondo De una foto Para que podáis Utilizarla En vuestra Página Página web Vale Pues ahora imaginaros Vale Que veis Veis que esta imagen Tiene por los dos laditos Vale Blanco Y a nosotros Igual nos interesa Mantener Toda esta imagen Con el color original Con las manos Como están Entonces Para continuar Manteniendo esta imagen Vamos a aprender La herramienta Vamos a borrar todo Borrar Borrar todos los dibujos Vamos a aprender La herramienta Recortar Que está Aquí Vale Entonces Cuando le damos clic A esta herramienta Vale Vemos que aquí tenemos Otras Otras herramientas Pero solamente vamos a Aprender La primera Porque estas ya son Un poquito más avanzadas Pero con la primera Para vuestros primeros Pinitos Os sirve Vale Entonces aquí tenemos La herramienta Recortar Como habéis visto Acaba de aparecer En la pantalla Estos Estos selectores No sé cómo llamarlos Vale Por aquí Como podéis ver Vale Por todos lados Y aquí también Y aquí también Y aquí ha aparecido El C Vale Entonces Esto que acaba de aparecer Es Los Como las Las guías Perdón Como las guías Para que vosotros Podáis recortar La herramienta Recortar Vale Lo que hace es Borra Todo lo que hay Detrás O sea Básicamente lo borra todo Entonces Como queremos quitar Esta zona blanca Porque no nos gusta Y no nos interesa Para nuestro Para nuestro diseño Oigo Claro Para hacer esto Vale Nos vamos a coger Nos vamos a acercar Como podéis ver Tengo aquí la manita Bueno tengo aquí La herramienta Recortar seleccionada Nos acercamos aquí Y cuando nos acercamos A este puntito Especial Aparece como una flechita Como de lado a lado Si arrastramos Esa flechita Vale Como podéis ver Acaba de pasar algo Esta parte Ha desaparecido No sé si lo Si lo habéis visto Lo vuelvo a hacer Cuando te arrastras Esta flechita Se va Haciendo cada vez Más pequeño El El lienzo De trabajo El espacio de trabajo Hasta donde Nosotros queramos Y una vez Que hayamos llegado Hasta donde nosotros Queramos Simplemente le damos A la tecla Enter Y una vez Dada la tecla Enter Acaba de desaparecer Esa parte Del espacio de trabajo Que no nos interesaba Que no nos gustaba Porque Aparecía un blanco Que no No nos venía bien A nuestro diseño Podemos hacer Exactamente lo mismo En el otro lado Y una vez Que hemos llegado Al punto Al punto Donde tiene que desaparecer El blanco Le damos a enter Y deseleccionamos La herramienta Entonces como podéis Como podéis ver Ahora Tenemos una imagen Sin los bordes blancos Esos bordes blancos Que Que no nos Interesaban Acaban de desaparecer Y sin embargo Ahora tenemos Nuestra imagen Que es lo que Queríamos tener Nuestra imagen Totalmente prístina Sin ningún tipo De borde blanco Es como queríamos Hacer el diseño Entonces este es Uno de los De las formas De recortar Este tipo De imágenes Por ejemplo Por ejemplo Otra opción Sería que si la imagen Es así de grande Podemos elegir La imagen ¿Vale? Elegimos La imagen ¿Vale? Elegimos la capa De la imagen Y le damos A las A las teclas Control T ¿Vale? A la vez Control Más T ¿Vale? Entonces una vez Dadas las teclas Control Más T Nos aparece también Este otro selector Que es diferente Al de recorte ¿Vale? Y este selector Lo que nos permite Es hacer lo que queramos Con la imagen O sea Podemos hacerla así Podemos hacerla así O hacer lo que queramos Le podemos dar la vuelta La podemos aplastar Podemos hacerla más pequeña Más grande ¿Vale? Y esta herramienta Igual Que todas las herramientas Anteriores Si le damos a shift Lo que hacemos es Mantener proporciones ¿Vale? Para que no se nos Distorsione la imagen ¿Vale? Entonces así podemos Hacerla más Más pequeñita Más grande Y entonces pues por ejemplo Imagínate que yo lo que quiero Es que las manos Se vean mucho más grandes Pues yo Cogería Me vendría hasta aquí Elegiría Este pedagito de aquí Le daría al shift Para mantener proporciones Y me movería Hasta que la imagen Ocupe toda la zona blanca Y le daría enter Entonces como hemos visto Sin necesidad de recortar Hemos cogido la imagen Que teníamos Y la hemos adaptado La hemos hecho más ancha Por así decirlo Más grande Para adaptarla Al espacio de trabajo Que tenemos ¿Vale? Otra manera De manipular las imágenes El control más T Tiene muchas más opciones La opción control más T Pero que veremos Más adelante Porque ahora No tiene No tiene caso ¿Vale? Entonces Vamos a ver La siguiente herramienta ¿Vale? Que es la herramienta Gotita ¿Vale? La herramienta ¿Cómo la hay en la fotos Que yo la llamo Gotita siempre Lo que es Cuentagotas Vale Cuentagotas Vale Vamos a ver Esta herramienta Solamente vamos a ver La primera de todas Las demás son más avanzadas Con lo cual Con esta Será más que suficiente Para que aprendamos Entonces La herramienta Cuentagotas ¿Para qué sirve? La herramienta Cuentagotas Lo que hace es Bueno Vamos a empezar Al principio Aquí abajo Vamos a dibujar Aquí abajo ¿Vale? Tenéis Dos cajitas Con dos colores Como todavía No hemos utilizado Ningún color Os aparecerá El negro delante Y el blanco detrás Entonces El negro ¿Vale? Se llama Color frontal A ver si sale el tooltip No sale Bueno Pues en el Ah si miráis sale El negro ¿Vale? Se llama Color frontal Y el blanco A ver si sale el tooltip Si que sale Se llama Color de fondo Entonces En Photoshop ¿Vale? Para que Al principio Para que podáis trabajar No hace falta Todo el rato Que estemos cambiando De colores ¿Vale? Porque cambiar de colores Es un Es un poquito Engorroso Photoshop te permite Te permite guardar Dos colores En la muchaca Para que nos entendamos ¿No? Con estos dos colores Tú trabajar Normalmente Cuando hacemos Un diseño gráfico Una publicidad Es Es mejor Cuando trabajamos Con pocos colores Si trabajamos Con muchos colores Se desvirtúa Mucho la publicidad Y el cliente Como que pierde La perspectiva Entonces Lo primero Que tenemos que ver Es ¿Qué significa Color frontal? El color frontal ¿Vale? Es el color Por defecto Que va a utilizar Todas las herramientas De Photoshop Para hacer algo Por ejemplo Vamos a poner Otro color Que no sea El negro Vamos a coger Este rojo Si yo cojo Este rojo ¿Vale? Y le doy A la herramienta Pincel ¿Vale? Y estoy en la capa Me va a pintar De rojo Si me voy Al bote de pintura Y estoy en la capa Me va a pintar Todo de rojo Entonces Normalmente Suele usar Con el pincel Y con esto Luego hay otras herramientas Que ya veremos Que también hacen uso Del color frontal Pero por ejemplo Imagínate Que ya no me interesa Seguir pintando Con el rojo Pues Nos vamos aquí A estas dos flechitas Que se ven aquí Que lo que hace Es Conmutar los colores Entonces yo lo doy aquí Y ya puedo Acceder Al color Que tenía detrás Entonces Por ejemplo Imagínate Que el color frontal Es este verde Al haberlo cambiado Con esta flechita Ya Puede empezar A utilizar El color frontal Para hacer Todas las virguerías Que yo quiera Entonces Esto se puede cambiar De manera indistinta Yo lo estoy dando Cada vez A esta flechita Que veis aquí Que es como una Conmutación de colores Y lo que hace Es irme cambiando El color de fondo Con el color frontal Para Pues las diferentes Partes del diseño Entonces A efectos De aprender Photoshop Desde cero Con que tengáis Configurado Uno de los dos Colorcitos Que sería El color De vuestra Empresa Sería más Que suficiente Y así podéis Trabajar Con este Tipo de colores Entonces ¿Para qué sirve? Volvemos a la herramienta ¿Para qué sirve La herramienta Cuentagotas? Esta herramienta Cuentagotas Sirve Para que yo pueda Cambiar estos colores ¿Vale? Imagínate que Oh Dios mío Acabo de perder el color ¿Qué hago? Porque no me acuerdo Cuál era el color Pues voy A donde estaba trabajando Cojo la herramienta Le doy click al color Y me ha recuperado El color Que tenía Es importante Esto también Los colores ¿Vale? Tienen aquí Unos números ¿Vale? Para identificar Estos colores Yo os recomiendo Que cuando vayáis A Empezar Vuestra Vuestra empresa Y vuestras Campañas publicitarias Vuestra web Elijáis Un color corporativo Y a partir De ese color corporativo Hagáis las variaciones ¿Y esto por qué lo digo? Porque si cogeis Un color altun-tun Por ejemplo Ala Elijo este Como mi color corporativo Y luego apagáis Photoshop Y no os acordáis De estos números ¿Vale? Nunca jamás vais a poder Volver a encontrar ese color Bueno, igual Por suerte sí Pero Hay, si no recuerdo mal En esta paleta Como 16 millones de colores Va a ser un poco complicado Que le deis justo Al color que estabais trabajando Entonces Siempre apuntaros Este numerito O estos O estos Dependiendo de lo que estéis trabajando Para Que no Para que no Siempre Para que el color De vuestra empresa Siempre sea el mismo Entonces Borrar todos los dibujos Entonces Básicamente Lo que sirve La herramienta Cuentagotas Es que Por ejemplo Imagínate Que Yo lo que quiero Es llenar todo De este color ¿Vale? De este beige Pero yo no sé Que color es este beige Yo no Nadie Nadie me ha dicho Como se llama este color Pero me gusta ¿Vale? Y queremos hacer Todo De este color Pues le daríamos Clic aquí Simplemente Seleccionamos la herramienta Y clicaríamos En el color Que queramos Saber qué color es Y se nos iría A la parte frontal Y entonces Ya sabríamos Cómo se llama Ese color Y ya lo podríamos Apuntar Para que no se nos pierda El color se llama C6 C4 BF Perfecto Pues ya tenemos el color No lo vamos a perder Entonces por ejemplo Imagínate que lo que queremos Es usar este color Pues lo podemos utilizar Con nuestro pincel Podemos pintar Por ejemplo Si es lo que nos interesa O con nuestra herramienta Bote de pintura Podemos rellenar ¿Vale? Todos los lados Que nos Que nos interese ¿Vale? Entonces Un poquito para atrás Y nada Todo Perfecto Entonces para eso Básicamente se utiliza La herramienta Cuentagotas Para saber Qué color Es el que hay aquí En esta imagen ¿Vale? Luego Tenemos La herramienta Herramienta Pincel de corrector Puntual O la herramienta Parche Os voy a explicar La herramienta Parche rápidamente Para qué sirve Pero la veremos Más en detalle Mañana Cuando Veamos Los casos Prácticos Que tengo Unos cuantos casos Prácticos Aquí Veremos unos casos Prácticos Para qué se utiliza Este tipo de herramienta Estas herramientas Se utilizan Sobre todo Para una cosa Que os encanta A todos Que es para Borrar grano ¿No? Entonces tú Con esas herramientas Lo que vais a hacer Es esa foto Perfecta Por ejemplo Lo voy a hacer rápido Sin explicar Para que veáis Esa foto Perfecta Donde sales Genial Pero de repente Te das cuenta De que Ha salido Con granitos ¿No? Dices Ah Tengo granitos ¿No? ¿Qué voy a hacer? Esta foto era perfecta Pero no la puedo enseñar Porque tengo granito Pues simplemente Acaba de desaparecer Del grano Como podéis ¿Lo veis? ¿No? Os explicaré Cómo funciona esto Pero para que veáis Lo sencillo Y lo fácil Que es Que cuando Os hacéis unas fotos Para vuestra página web Porque sois Vosotros la misma marca Y queréis salir Perfectos y perfectas En las fotos Lo rápido Y lo fácil Que es hacer Que la foto vuestra Aparezca perfecta En vuestra página web Se utiliza con esta herramienta También se puede utilizar La herramienta parche Que sería seleccionar Y correr Y de repente ¡Ay va! Ha desaparecido todo Entonces como esto Lo veremos mañana En más detalle Simplemente era para Introduciros La herramienta La herramienta Vale Luego ya pasamos A la herramienta pincel Que esta herramienta Pues lógicamente Como su nombre indica Es un pincel Entonces ¿Cómo funciona La herramienta pincel? Tú en la herramienta pincel Vale Aquí tienes otras Pero vamos a A hablar solamente De la primera Que es la más sencillita Y nos vamos A nuestra capa Donde estamos aprendiendo Entonces ¿Qué opciones tengo yo Dentro de la De la capa pincel? En la capa pincel La primera opción Que tengo Es esta ¿Vale? Vamos a Vamos a dibujarla Con un circulito Tenemos esta Primera opción En esta primera opción ¿Vale? Vais a poder elegir El tamaño De vuestro pincel Cuanto más grande Como podéis ver ¡Uy va! Que se me ha ido El ratón Cuanto más grande Más grande Lógicamente El pincel Ahí Hasta que de repente Es gigantesco Ya no cabe Y cuanto más pequeñito Pues más pequeñito Entonces ¿En qué momentos Nos interesa El pincel grande? Pues el pincel grande Nos interesa Cuando queremos Rellenar Grandes superficies Pues por ejemplo Toda esta zona La queremos rellenar De este beige Le daríamos clic Y ya estaría rellena ¿Vale? Con lo cual tenemos Todo este circulito Que habíamos hecho antes Relleno con un gris Con el gris Que hemos seleccionado antes Con nuestra herramienta Cuentagotas Pero si lo que queremos Ocurrir en todas Las herramientas De photoshop Si yo lo que quiero O sea Yo si selecciono la herramienta Pincel Y empiezo a dibujar Es imposible Hacer una línea recta Pero si yo lo que quiero Es hacer líneas rectas Es muy sencillo Elegimos la tecla shift Y perdón Que aquí Esto es una cosa Para después Elegimos La tecla shift Y empezamos A dibujar Y nos sale Una línea Perfectamente recta ¿Vale? Lo mismo pasa Si queremos hacer Líneas verticales Le damos a la tecla shift Hacemos clic Perdón Si no No voy a ir Le damos a la tecla shift Y le damos Hacia arriba Y estamos haciendo Líneas verticales Entonces ¿Qué es lo que estaba pasando? Que de repente Ahora mismo Como podéis ver Se me está dibujando Esta línea Cuando tú estás haciendo Un pincel Imagínate que de repente Yo lo que quiero Es hacer este cuadrado Bien hecho ¿Vale? Y yo empiezo Le doy a la tecla shift Y empiezo a dibujar Este cuadrado Entonces Ahora lo que quiero Es hacer una línea vertical Para hacer esta línea vertical No hace falta Que yo empiece a hacer Que yo clique desde el punto Y suba para arriba Haciendo la La vertical Con que simplemente Yo manteniendo La tecla shift Presionada Me vaya aquí arriba Y le pegue un clic Vale Es que justo ya me he ido Vamos a volver para atrás Volvemos aquí ¿Vale? Tengo esto Como yo quiero continuar Hacia una línea Hacia arriba recta Yo le doy clic Y como podemos ver Me la hace aquí Como me parece Que me ha ido para atrás A ver si me sale bien Que tengo un pulso De pandereta Vale Pues aquí tengo esto Una vez acabada Me voy arriba Manteniendo el shift Apretado Y le doy clic Y me sale Desde el vértice La línea La línea vertical Como luego quiero Completar el cuadrado Hacemos exactamente lo mismo Con la tecla shift Presionada Y le doy clic Y me lo saca Directamente de aquí Y con la tecla shift Presionada Clic Y de repente Tenemos aquí Un cuadrado perfecto ¿Vale? Así para que veáis Una forma de utilizar Por ejemplo Los pinceles Luego Más cositas De los pinceles Tenemos Opacidad ¿Vale? La opacidad Básicamente Sirve Para que un pincel Sea Duro O sea Este Muy duro O sea Esto es el 100% Del color O si le bajamos La opacidad Al 42 Ya no está El 100% Del color Está un poquito Más finito ¿Vale? Un pulso de pan de deta Ahí ¿Vale? Entonces la opacidad Lo que hace Es que Sin que tener Nosotros Que cambiar este color Podemos hacer Un degradado O sea Por ejemplo Si nuestro color corporativo Es este color verde Y queremos hacer Diferentes cosas En esta misma Gama de verdes Pues simplemente Con cambiar La opacidad Por ejemplo Tenemos esta opacidad Al 42 Pero luego tenemos Una al 72 Para que la línea De en medio Sea un poquito Más alta En color Entonces aquí tenemos Un degradado Como habéis podido ver Un degradado Pero partiendo Desde el mismo color Para no tener Irlo cambiando Todo el rato Luego tenemos La siguiente herramienta Que es Flujo Que es Para que nos entendamos Es básicamente Lo mismo Cuando variamos El flujo Como podéis ver Se hace un poquito Más Más suavecito El color Y si aumentamos El flujo Sale exactamente Como el color Original Entonces A efectos De aprender Photoshop Esta y esta Son exactamente iguales ¿Vale? Más adelante Si que tiene más sentido Cambiar flujos Este tipo de cosas Luego Esto de aquí Creo que no lo vamos a tocar Porque me parece muy avanzado Pero esto de aquí Es un poquito más avanzado Pero sí que lo vamos a tocar Porque es donde vais a poder hacer Cosas muy chulas Con vuestras publicidades Esto para la gente Que haya estado En el anterior curso También lo enseñé Este Este truquito Si que también está Este truquito Pero yo creo que Es importante Para la gente Que no estuvo En otro curso Enseñarlo de nuevo Entonces Vamos a elegir Esta opción de aquí ¿Vale? Que son las opciones De pincel Y aquí a la derecha Se nos va a abrir Este menú ¿Vale? Este menú Es magia ¿Vale? Con este menú Podemos hacer Lo que queramos Entonces Vamos a ir viendo Cómo funciona Cada una De estas opciones Y qué es lo que hace A nuestro pincel Entonces Vamos a probar Repite please ¿Desde dónde? Te repito ¿Cómo aparece ese menú? Perfecto El menú este ¿Vale? Tenéis que darle click Tenéis que seleccionar El pincelito ¿Vale? Una vez ha aparecido El pincelito Aquí os aparece Otro submenú Y aquí donde tengo Seleccionado Con rojito Aparece Este Esta especie De carpeta Y le dais click Y entonces Aparece Aquí La Este Todas las opciones De los pinceles ¿Vale? Entonces Vamos a probar Cuatro cositas Con los pinceles Para que veáis Cuáles son las posibilidades Que tiene Esta herramienta ¿No? Entonces Vamos a empezar Por la primera Un pincel normal Pum Ya está Hago así Son circulitos Perfecto Muy sencillito Pero aquí es donde Podemos empezar A A jugar ¿Vale? Aquí ¿Vale? Podemos Jugar Con el tamaño Del pincel ¿Vale? Entonces Con esto de aquí Lo que hacemos Es que sea más grande O más chiquito ¿Vale? Luego aquí ¿Vale? En este caso Como es un círculo No tiene sentido Pero hay otras Como por ejemplo Esto Que es como una especie De Vamos a decir Lo de De manchurrón Que parece como Que alguien ha pintado Le podemos dar Que vaya Variando Que vaya Que gire Pues por ejemplo Decimos Pues es que no lo queremos así Lo queremos con un ángulo De 30 grados Entonces de repente Vemos que esto Ha cambiado Lo queremos con un ángulo De 90 grados Pues vemos que El pincel Ha cambiado Como podéis ver Esto tiene un ángulo De 30 grados Y esto tiene un ángulo De 90 ¿Vale? Entonces esto Por ahora Para la gente Que no sepa Esto lo recomiendo No tocar Porque es una Liada Si se toca Porque luego No sabes Que pasa Luego podemos Cambiar la dureza Que es lo que hemos Lo que hemos indicado antes Lo cual Aquí el pincel Es menos durito Y podemos cambiar El espaciado Y esto es donde empezamos Con la diversión El espaciado ¿Vale? ¿Veis abajo? Aquí abajo A ver Dibujar ¿Veis aquí abajo? Esto de aquí Aquí es donde vais a ver Cada vez que activemos Algunas de esas opciones Vais a ir viendo Qué ocurre ¿Vale? Entonces En el espaciado ¿Vale? Hay veces que nosotros En nuestra publicidad O en nuestra O en lo que queramos hacer Queremos Puntitos ¿Vale? En vez de una línea red Entonces Para conseguir estos puntitos Lo que tenemos que hacer Es mover Esta barrita de espaciado Hasta que Lo que nosotros Consideremos Necesario Entonces Si le hemos dado Un espaciado A este pincel Y empieza a dibujar ¿Veis que ya? O sea Yo no estoy No estoy Solo he clicado una vez Simplemente Me va haciendo Voy a abrir Esto Voy a abrir un archivo Un poquito más grande Voy a abrir un archivo Un nuevo más grande Que tenga muchos centímetros Para que quepa todo 100 Porque si no No me van a caber Todas las cosas Que quiero hacer Entonces Como habéis visto Aquí tengo Una línea Una línea ¿Vale? Una línea De puntitos Esta línea de puntitos No hace falta Que yo vaya a punto 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 Sino que Simplemente Con darle Este espaciado Yo puedo hacer Las típicas líneas De puntitos Que vemos En muchas En muchas Publicidades Que hace mucha gente Pues tú tienes Esto aquí Y puedes hacer Lo que quieras Con la línea de puntitos Como podéis ver Y aquí tenéis Pues una Una posibilidad Para vuestra publicidad O para vuestra página ¿Vale? Cómo hacer una línea De puntitos De manera muy sencillita Pues aquí tenemos Una opción El espaciado Que lo que te hace Y si hacemos El espaciado más corto Pues la línea De puntitos Será Pues mucho más juntita O por la contra Si espaciamos un montón La línea de puntos Será muy pequeña Muy espaciada Esta es una de las primeras Opciones que tenemos Luego tenemos La siguiente Que es la dinámica De forma ¿Qué quiere decir esto? La dinámica De forma Lo que hace Es que cada vez Que yo haga clic Y empiece a dibujar Los puntitos Estos puntitos Vayan cambiando Sin que yo tenga Que hacer absolutamente Nada Entonces Por ejemplo Yo aquí le doy Que tiene una variación Del tamaño Del 60% Y empezamos a ver Qué ocurre ¿Veis lo que ocurre? Ocurre Que esos puntitos De manera automática Se van haciendo Más pequeñitos Y más grandes De manera aleatoria Con lo cual Pueden crear cosas Muy chulas Para nuestras publicidades Cosas muy Muy bonitas ¿Vale? Y esto podemos Podemos jugar Todo lo que queramos También podemos Decir Que queremos Un diámetro mínimo O sea No queremos Que Que haya Que sea muy pequeñito Y muy grande Sino queremos Que todas Estén dentro De un rango Por ejemplo Esto quiere decir Que si ponemos 0% ¿Vale? Va a variar el tamaño Desde 0 al 60% Pero si ponemos aquí 50% En vez de empezar Desde 0 Empieza desde 30% Con lo cual Como podéis ver Ya no se aprecia tanto Se aprecia que hay Diferente variación De las bolitas Pero aquí es mucho más Mucho más Mucho más Evidente Que aquí sin embargo Hemos querido mantener Ese pequeño juego De las bolitas Pero sin pasarnos ¿No? Sin ser demasiado No sé cómo decirlo Audaces ¿No? Luego por supuesto También podemos Variar el ángulo ¿Vale? Cada vez que gire Como eso es un círculo Aquí no va a ocurrir Absolutamente nada Y aquí podemos variar La redondez ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más Variemos la redondez Más van a salir Círculos chafados ¿Vale? Que también puede ser Interesante Para algún tipo de De publicidad Que hagáis O de lo que sea Para vuestra página web Igual queréis Que no sea todo Totalmente circular Sino Que vaya variando El circulito Y que de vez en cuando Vayan apareciendo Elipsis ¿Vale? Como Como no me cabe todo Pues Fuera Fuera Uy que no me deja Copia Vamos esta Y la borramos No me deja Un momentito Que no me está Apareciendo El por defecto Ah claro Es que no lo tengo Configurado Nada Lo ponemos todo verde Uy que feo este verde Nada Vamos a guardarlo todo Esto es porque No lo tengo configurado Pero no No os preocupes Voy a dejar este Este colorcito Para que veamos Perfecto Vale Volvemos a la herramienta Pincel Y pasamos A la A la siguiente Que sería dispersión ¿Vale? Vamos a ver De que teníamos antes Vale Dispersión Dispersión Lo que hace Es ello Cada vez Que presione Los puntitos Como podéis ver No están exactamente En línea recta Entonces Esto es muy chulo Utilizarlo Para hacer Pues Diseños gráficos Que te salen Los puntitos dispersos ¿Vale? Aquí podéis hacer Como nubes de puntos Para hacer algún diseño Puede quedar Muy Muy bonito Y si lo hacemos Todavía más Todavía queda Más bonito Porque quedan Muy espaciados Cantidad Aquí ya Tenemos que ver Cuántos puntitos Queremos que aparezcan Por ejemplo Que aparezcan un montón Pero si le dejamos En cantidad uno Pues aparecen Unos puntitos Un poquito más espaciados Y la variación Y la variación Y la variación de la cantidad Es que dependiendo De cada vez Que me mueva Hace unas zonas Un poquito más vacías Y unas zonas Un poquito más llenas Aquí es una un poquito más llena Aquí es una zona Un poquito más Más vacía A ver Vale Perfecto Y luego aquí es Simplemente Seguir jugando Se puede jugar Con la textura Para que el pincel Tenga textura Se puede hacer Un pincel doble Para que pintes Dos pinceles a la vez Se puede hacer Una dinámica de color Para que varíe El color Entre el color Que tenemos delante Y el color Que tenemos detrás Para que aparezca esto Aquí no estoy variando Variación del tono Con lo cual Como podéis ver Va variando Lo veis Cada vez Va variando Entre los dos colores Que tenemos Entre este verde Y este negro Va variando También podemos Variar la saturación Para que todavía Varíe más Estos Estos puntitos Lo estoy haciendo Con un puntito Pero luego vosotros Podéis Photoshop Tiene algunos pinceles Por defecto Vale Como por ejemplo Este que es de De césped Por si queréis hacer Alguna cosa relacionada Con el césped Vale Podéis hacer una cosita así Césped Como podéis ver Y queda De una manera Muy chula Por supuesto Luego vosotros Si nos da tiempo En alguna parte del curso Os diré Cómo crear Vuestros propios pinceles O si de verdad Lo queréis saber Os lo Os lo comento Que no me sale No me sale No me sale No sé si me estáis hablando Con lo cual No me sale Si ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Por si acaso No me estáis hablando Dejo el chat aquí Entonces Si queréis todos Me lo decís Y os enseñaría Cómo se crea Un pincel Por si queréis hacer Pues un pincel Con vuestro logo ¿Sabéis? Y ponerlo en todos los lados O un pincel Con alguna forma chula Que queréis hacer Eso ya Me lo decís Para más Para más adelante Y básicamente Todas estas cositas Que al que le dais click A algo El pincel Hace algo diferente ¿Vale? Pero con lo que yo os he enseñado Con dinámica de color Dispersión Y dinámica de forma Podéis crear unas composiciones Súper súper chulas Y si queréis Mañana os enseño Alguna de las que he creado yo Con Utilizando esta técnica Para Para un par de Unas cartelerías De publicidad Para que veáis Que pone Con un poquito De De saber photoshop Y un poquito De maña Os va a quedar Vuestra publicidad Genial Vale Y nada Pues ahora Una vez pasado El pincelito Nos vamos Al tampón De clonar Este tampón De clonar Vale Lo que hace Vamos a ver Vamos a borrar Todo lo que tenemos aquí Vamos a ver Ya os enseñaré Esto Esto como se saca Vale Este tampón De clonar Vale Lo que hace Es clonar Una parte De la imagen Vale En otra parte De la imagen Por ejemplo Imagínate Que queremos Que este tío Tenga seis dedos Vale Pues nos acercaríamos Como hemos dicho Con el control Enter O sea Con el control Barra Barra espaciadora Nos acercamos aquí Y decimos Ostras Lo que queremos Es que tenga Otra mano Otro dedo Por aquí Esto es una forma Muy cutra De hacerlo Pero más o menos Para que entendáis Para qué sirve Esta herramienta Entonces Si quiero Que salga Otro dedito Por aquí Yo selecciono La herramienta Tampón De clonar Sin clicar Me acerco En el dedito Le doy a la tecla Alt Y doy clic Con esto Lo que acabamos De conseguir Es que me diga Vale Yo te voy a clonar Desde aquí O sea Lo primero que te voy a clonar Es esta parte Y entonces Nos vamos Sin Sin hacer nada Sin tener nada Seleccionado Nos vamos A donde queremos Que salga El nuevo dedo Y empezamos A dar clic Vale Y Bueno Espera Voy a hacerlo Un poquito más Desde arriba Porque me ha salido Demasiado abajo Desde aquí Y empezamos A clonar el dedo Y aquí de repente Pues hemos visto Que esta mano Le ha salido Un sexto dedo Por ejemplo Para que nos entendamos A ver El chat Repite ¿Desde dónde repito? ¿Cómo sacar el dedo? Vale Vamos a empezar Desde cero A ver Tenemos la manita Tal cual Prístina Sin Sin nada Entonces Lo primero que hacemos Es acercarnos Porque Queremos saber Desde qué dedo Vamos a copiar Nos vamos Y seleccionamos La herramienta Tampón clonar ¿Ok? Y Sin hacer nada Todavía Nos vamos A encima del dedito Entonces Le tenemos que dar A la tecla Alt Y hacer clic ¿Vale? Al darle a la tecla Alt Y hacer clic Lo que le acabamos De decir a Photoshop Es que Quiero que me copies Desde aquí ¿Vale? Básicamente Y luego Nos vamos A la otra parte De la mano Donde queremos Que le salga Este dedo Y Hacemos clic Y empezamos A dibujar El nuevo dedo ¿Vale? Esto es una A ver Esto es muy cutre Hay formas Mucho más Más interesantes De sacarlo Pero para un apuro Nos puede valer Porque queremos copiar Pues una parte De la imagen En otra parte Rápidamente Pues por ejemplo Imagínate Que por algún casual Yo quiero que aquí No aparezca Esto Y quiero que aparezca El color de fondo Nos vamos A un lugar Donde haya color de fondo Le damos A la tecla Alt Como podéis ver Se cambia El dibujito Y le damos clic Y una vez Dado el clic Nos vamos A donde queremos Clonar Esa parte O sea Queremos clonar Este fondo Y empezamos A dibujar Y como podéis ver Ha desaparecido Esta parte De la mano Que nos puede interesar Pues para 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 lo que sea No No sé Pues para cualquier Para cualquier menester Perfecto Y esto más o menos Sería un resumen De la herramienta Tampón clonar Vale Siguiente herramienta A ver Que tenemos por aquí Bueno Esta nos la vamos a saltar Porque esta es un poquito Más complicada Vamos a la herramienta Borrar Vale Y en la herramienta Borrar Vale Pues como su Como su nombre indica Sirve para Para borrar Entonces Por ejemplo Para seleccionar La herramienta gomita Pues le damos Estamos en Aquí Le damos con el clic izquierdo A la herramienta gomita Y Una vez seleccionada La imagen Que queremos Borrar Borramos No tiene más Más misterio Es súper fácil Y podemos borrar Todo lo que queramos Luego tenemos Otras dos opciones De borrar Una es El borrador De fondos Como su nombre indica En el CS6 No funciona tan bien Pero en el Photoshop CC Que sería el Photoshop De pago Funciona A las mil maravillas Borra fondos Sin quererlo Entonces Vamos a ver Cómo funcionaría Tenemos el borrador De fondos Y como podéis ver Vale Me está borrando El fondo Entonces ¿Qué es lo que hace Esta herramienta? Vale Para que entendamos Lo que hace esta herramienta Es Dice Vale Aquí tengo dos colores Diferentes Y entonces Donde yo empiece a clicar Vale Me borra Ahí ves Por aquí Aquí Como esta herramienta No es tan buena Como en CC Hay veces que se salta Pero Si lo haces con cariño Es Es bastante útil Lo que hace Es borrar El color Que está En el fondo Vale Detecta Que esta mano Es lo que tú quieres mantener Es lo que te interesa A ti mantener Y tú vas con cariño Y te lo va borrando Vale Te borra el fondo Tiene algunos errores Por aquí Pero esos errores Luego se pueden subsanar Como ya he dicho Esta herramienta No es tan buena En este Photoshop Pero Si vamos haciendo así Con mucho cariño Y mucho cuidado Podemos borrar Vale Aquí pues Es más Es más complicado Podemos borrar Este fondo Y quedarnos Con la mano Totalmente Suelta Para que nosotros La podamos utilizar En nuestra publicidad Vale Yo borraría esto Bueno Aquí se le ha ido Un poquillo La olla Nuestro amigo Photoshop Pero No pasa absolutamente nada Estamos en pruebas Y entonces aquí Lo que hemos conseguido Es borrar Separar La mano De este fondo Y ya Para acabar Esto Lógicamente Ya te estoy diciendo O sea Te estoy diciendo Que esto es muy 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 peregrino Para acabar Lo que tendríamos que hacer Es irnos A la herramienta Lazo poligonal Seleccionar 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 Toda esta zona O sea Hacer como un recorte Por la zona blanca Vale Así Así Voy a hacerlo rápido No me estoy No estoy perdiendo el tiempo En hacerlo Perfecto Vale Así Le damos a enter Cuando hemos acabado Le damos a capa Vía cortar Y acabamos de Dejar la manita Suelta Es una manera También De borrar fondos Por ejemplo Cuando utilizo yo Esta herramienta La herramienta Borrar Borrador de fondos Pues cuando los fondos Son súper obvios Vale Porque es una herramienta Que si el fondo Es muy constante Y Y está muy contrastado Con la imagen Que queremos sacar Sale solo Pero cuando son fondos Muy complicados Por ejemplo Tienes una foto Que es muy amarilla Y quieres borrar Algo naranja Ahí es muy muy complicado Que con la herramienta Borrador de fondos Nos quede bien Y seguramente Tendremos que hacerlo A mano O utilizar Otras de las herramientas Que hemos visto anteriormente Vale Y luego también tenemos La herramienta Borrador mágico Que es tres cuartos De lo mismo Pero lo que te hace Es con un solo clic Es borrar Vamos a ir antes Donde estamos Tampón de clonar Tampón de clonar Vale Esta herramienta De borrador mágico Lo que hace es Si el fondo Es muy obvio Este fondo Es súper obvio Pero hay imágenes Como por ejemplo Esta Que la hemos visto antes Que yo quiero recortar Esta parte de aquí Como veis Que tiene un color aquí Otro color aquí Otro color aquí Este color y este color Se parecen Este color y este color Se parecen Aquí hay pelos La herramienta Borrador mágico Pues las va a pasar Canutas Pero cuando son Imágenes con colores Muy sólidos Tú seleccionas La herramienta Borrador mágico Le das clic Y se borra Y lo borra Bastante bien Como podéis ver Vale Lo borra Bastante bien No se come Mucha parte de la mano Lógicamente Siempre es mejor Hacerlo a mano O hacerlo con Con la varita Y darle un poquito De cariño Pero con esta herramienta Para un apuro O para fondos Que son muy obvios Como este Nos vale Y nos lo borra De manera Facilísima Perfecto Vamos a la siguiente herramienta Que es la herramienta Bote de pintura Que dentro tiene Otras herramientas Vamos a empezar primero Con el bote de pintura El bote de pintura Que ya lo hemos visto antes Lo único que hace es A donde yo le diga Lo pinta Del color frontal Del color Que tengamos aquí Simplemente hay que seleccionar La herramienta Bote de pintura Nos vamos a donde queramos Que sea de color verdecito Le damos clic Y nos lo cambia de color Muy sencillo Pero claro Tú imagínate Que es que yo lo que quiero Solamente es cambiar Esta parte de aquí Solo quiero cambiar Esto de aquí A verde Perfecto No hay ningún problema Nos vamos a la herramienta A la herramienta Lazo Y nos vamos a acercarnos Para hacerlo un poquito Más mejor Y seleccionamos Pues No sé Pues esta Esta forma geométrica Que es la que nos interesa Que cambiemos de color Una vez Seleccionada Con la herramienta Lazo Nos vamos a la herramienta Bote de pintura Y la rellenamos Y Como habéis podido ver Ya nos ha pintado Todo Todo Como antes Solamente nos ha pintado El área seleccionada Y luego también tenemos La herramienta degradado Que la herramienta degradado Funciona de diferentes maneras La primera manera Es Un degradado Desde el color De frente Al color de fondo ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un degradado Me lo va a hacer Del color verde Al color negro ¿Vale? Es un degradado Que va del color Del color frente Al color fondo Normalmente Hacer un degradado así Vale Si por ejemplo Yo quiero Hacer un fondo Imagínate Aquí tenemos Esta imagen No nos gusta este fondo Pero queremos poner Un fondo más chulo Yo que sé Un fondo que va Del verde Al transparente Pues Ya os enseñaré Cómo se hace una capa Simplemente Seleccionamos este fondo Y Para que lo veáis mejor Voy a Rápidamente Con el borrador Mágico Voy a borrar este fondo Y tenemos Las manitas Sobre este fondo degradado Así Sin más Antes las teníamos Sobre el fondo blanco Pero si queremos Colocar Un degradado Pues Simplemente Nos metemos En la herramienta degradado Seleccionamos Cómo queremos Que sea degradado Aquí tienes Photoshop Ya trae Prediseñadas Unas cuantas opciones De degradado Este degradado El primero Lo que te hace Es que va Del color frontal Al color de fondo Este te va Del color frontal A vacío Este te va De blanco a negro Perdón De negro a blanco Y luego aquí Tenemos otros predefinidos Que te va De rojo A este verde De este azul De este no sé qué No sé cuántos Degradados Que empiezan En un color En medio Es otro color Y al fondo Hay otro Ejemplo este Nos iríamos Primero hay azul Luego pasa A este amarillito Y luego vuelve A través al azul Por ejemplo Si lo vemos Aquí en el color En la parte del fondo Pues podríamos tener Una imagen de fondo Tal que así Que puede ser agradable O no O quizás Lo que queremos Es meter Esta imagen De la galaxia Aquí Para que las manos Parezcan como que Están limpiando El El cosmos ¿No? O sea Es una cosa Muy buena Vale Entonces La herramienta Degradado Para que lo veáis La herramienta Degradado También tiene Otras opciones Como tienen Cada vez que Seleccionamos una herramienta Aquí arriba Como podéis ver Se aparecen Una serie de opciones Algunas No las estoy comentando Porque son un poquito Más Más elaboradas Estoy comentando Las que son Súper Súper Necesarias Y aquí Por ejemplo La herramienta Degradar Tenemos la opacidad Que es básicamente Para que no sea tan fuerte Los colores del fondo Y De importantes Esta parte de aquí Por ejemplo Que lo que nos permite Es que si tengo Este degradado Y lo que quiero Es un degradado Radial O sea que salga del centro Yo hago así Y me hace como un donut Por ejemplo Vamos a borrar esto Me hace un donut O si quiero un degradado A varios colores Hago así Y de ese punto Donde yo he dicho Me han nacido Estos colores O el degradado Que hemos comentado Antes Que va De un color En medio tenemos Una raya Y luego vuelve Al mismo color O el degradado De fuga En el cual Tenemos En el centro Un color Tenemos un cuadrado En este caso Con el color Que hayamos Nosotros seleccionado Y en el exterior Vuelvemos a tener El mismo color En el centro Entonces básicamente Estos serían Algunos de los De los truquitos Para poder colocar Pues fondos A nuestras imágenes Que previamente Les hemos borrado El fondo Luego tenemos Esta herramienta Que es la herramienta Repite por favor Como has puesto Una imagen de fondo Sí Ahora mismo Te lo repito Mira Primero Has visto Que hemos Recortado Estas Estas manitas Vale Le hemos quitado Este color de fondo Vamos a ver Si todavía lo tenemos Tenemos suerte Tenemos suerte Vale Pues vámonos aquí Entonces Estas manitas Vale Tienen Este color de fondo Que no nos interesa Que no nos gusta Vale Entonces Para hacerlo de manera rápida Vamos a la herramienta Borrador mágico Está Aquí En la gomita Y seleccionamos En el menú En el submenú El borrador mágico Y seleccionamos El fondo Que no nos interesa Simplemente La seleccionamos Estamos En la capa Hacemos clic En el color Que no nos interesa Y ha desaparecido Vale Y luego Si queremos colocar Una imagen de fondo Es muy sencillo Yo aquí tengo Una imagen De una galaxia Y digo pues mira Simplemente Seleccionamos La galaxia Y la arrastramos Adentro Y nos aparece Aquí la galaxia Vale Como podéis ver La galaxia Ahora mismo Está encima De nuestras manos Entonces Aquí En la parte En esta parte De aquí Vale Tenemos capas Entonces vamos a explicar Capas un poquito Para que podáis También aprender Que son las capas Las capas Para que nos entendamos Son como cada uno De los lienzos Que tiene El programa Vale Entonces Como este lienzo Está encima De las manos Y este lienzo Es una foto No podemos ver Las manos Vale Entonces Entonces lo que tenemos Que hacer Perfecto Pues nada Mañana Continuamos Hasta luego Entonces lo que tenemos Que hacer Para que se vean Las manitas Por encima Es Seleccionar La capa Donde tenemos Ese fondo Arrastramos Y la ponemos Debajo De las manos Con lo cual Las manitas Ahora nos salen Por encima Como podemos ver Aquí Con lo cual De repente Tenemos esta imagen Que hemos recortado Con el fondo Que nos interesa Es el fondo De esta De esta galaxia Entonces Las capas Son Como para que nos entendamos Cuando tenemos Muchos folios Unos encima de otro Pues cada capa Es un folio Entonces El folio Que está más abajo Que en este caso Es La galaxia Pues Solo se va a ver Si las partes De arriba Se lo permiten Por ejemplo Si este fondo De galaxia Yo lo hago Súper alto Como podéis ver Como está Debajo De todo De todas las capitas Que hemos ido Creando ¿Qué es lo que le ocurre? Que aparece como fondo Pero por ejemplo Imagínate Que yo realmente No quiero Que aparezca O sea Lo que quiero Es que desaparezca Esta W Pues entonces Lo que nos iríamos Es a la capa Donde está esa W Y la pondríamos Detrás De la capa Con lo cual Ahora Esta hoja Está encima De esta otra hoja Con lo cual No se va a ver ¿Vale? Entonces Las capas Básicamente Es eso Son Nuestras herramientas Cada vez que metemos Una imagen Cada vez que recortamos Se suele generar Una capa Y estas capas Luego tú puedes ir Jugando con ellas Para crear Diferentes efectos Básicamente Perfecto Luego tenemos Esta herramienta Que no creo Que la utilices mucho Pero sirve mucho Para retoque Que es la herramienta Desenfocar Enfocar Y dedo Entonces La herramienta Enfocar Lo que hace Es dar nitidez A una imagen Entonces por ejemplo Esta imagen Consideramos que no está nítida Le damos Clic A la herramienta Desenfocar Y simplemente Pasamos por encima Oiga Esto es desenfocar ¿Verdad? Perdón Esta herramienta Lo que hace Es desenfocar Una imagen Imagínate que lo que queremos Es que estas manos Tengan muchísimo Más protagonismo ¿No? Entonces Eligiríamos un pincel Súper grande Para poder pintar Y pintaríamos Con esta gotita De desenfocar La imagen de abajo Y como podéis ver No sé si se aprecia Sí que se aprecia Esta parte de aquí Esto está más desenfocado Que esta otra parte de aquí Con lo cual Haces como un efecto De profundidad ¿No? Que queda mucho más Que da mucho más chulo Esto vale para Muchísimas cosas En caso contrario Que lo que queremos Es enfocar No hay problema Le pasamos por encima Y poco a poco Con cada pasada Nos va enfocando La imagen Yo no recomiendo Mucho utilizar El enfocar Yo recomiendo O sea Tener una imagen buena Y desenfocarla Que tener una imagen mala Y empezar a enfocarla Porque Photoshop Desenfocar Te lo hace más o menos bien Pero enfocar Ya como que le cuesta Le cuesta bastante Entonces yo recomiendo Siempre utilizar La herramienta Desenfocar Si lo que queremos Es hacer Fondos profundos Dentro de las imágenes Y luego por último Tenemos la herramienta dedo Es como cuando un niño Pues está pintando Con los dedos En No sé En un papel Y Lo que hace es Con el dedito Vamos a borrar todo Pasar el dedito ¿Y qué es lo que pasa Cuando pasas el dedo Sobre una pintura Que está fresca? Pues esto Pues que de repente Como que se Se desplaza Hace cosas muy Muy extrañas ¿No? Esta herramienta dedo Es muy chula Para ciertos efectos Pero hay que tener Muchísimo cuidado En cómo utilizarla Y con qué tamaño De pincel Que eso es otro Si estáis Si habéis estado viendo Aquí En la herramienta dedo Sale un pincel Si lo que queremos Es ser Muy 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 quisquillosos Podemos hacer Que el pincel Sea pequeñito Y entonces El dedo Es mucho más pequeño Con lo cual Pues el efecto Puede llegar A quedar bien ¿No? Y si lo que queremos Es la locura máxima Nos ponemos un pincel gigantesco Le damos Para acá Y de repente Bueno Mi ordenador me está diciendo Que me he pasado Porque he pasado La herramienta dedo A toda la imagen Con lo cual Me está diciendo Te has pasado Chaval Así que Me está Me está ahora cargando El dedozo Que he hecho Entonces Esta herramienta dedo Es muy interesante Para Usarla con cabeza Pero vamos No tiene mayor No tiene mayor Mayor uso Nada Esta herramienta Que es la herramienta La herramienta Pin No la vamos a explicar Porque tampoco Es una herramienta Pues más Más para Cuando hacemos retoque De fotografía En No sé cómo explicarlo De manera más Profesional Entonces esta no hace falta Tampoco tocarla Entonces nos quedamos Para mañana Con la herramienta pluma Cómo ponemos texto Y cómo hacemos formas Nos quedamos para mañana Con este poquito de aquí Veremos algunos 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 más Que nos quedan aquí Importantes Y ya empezaremos Con los ejercicios Prácticos Para que veáis Con cómo utilizar Estas herramientas O sea Cómo darle uso A estas herramientas Que os he explicado ¿Qué galería Recomiendo más? Pues mira Las galerías Que yo más recomiendo Son sobre todo Unsplash Que es básicamente La que utiliza Me lo voy a decir Te lo voy a decir Ahora verás Cuando veas Anuncios Verás que casi Todas las imágenes Salen de Unsplash Porque son Fotógrafos Que suben Fotografías De muchísima calidad Y aquí además Tienes la opción De descargar Esto De descargar En diferentes tamaños ¿Vale? Puedes cárgalo en pequeñito Si no quieres Perder mucho tiempo Lo puedes descargar En tamaño original Para no perder Nada de calidad O sea Viene 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 muy Muy bien Esto Luego también Tenemos otra galería Esta es muy importante Que se llama Flat Icon ¿Vale? Flat Icon Es para que descarguéis Iconos Como su nombre indica Todos esos iconitos Tan bonitos Que veis en las publicidades No es que lo hagan Cada vez Que tengan que hacer Una publicidad Por ejemplo Mira estos iconos Que chulos son Para hacer una publicidad Y ya los tenéis hechos Y son totalmente gratuitos No tenéis que Buscar Ni hacerlos vosotros Con Photoshop Alguien ya los ha hecho Por vosotros Simplemente Os tenéis que Registrar Y descargar Y todos estos simbolitos Se descargarán En una carpetita A veces es En RAR O a veces Ya está Descomprimida Y podéis utilizar Todos estos recursos Para vuestras Para vuestras publicidades Luego también Tenemos otra Que es esta otra Que es para Imágenes Que ya están limpias ¿Vale? Esta Os registráis Y creo que Si no recuerdo Tenéis como 5 O 6 imágenes Al día Que podéis cargar Entonces pues Por ejemplo Si aquí queréis Persona Lo tenéis que poner En inglés Y aquí veis Pues imágenes Que tienen los fondos Borrados De personas Por ejemplo Mira tenéis este tío Por si queréis Hacer alguna publicidad A esta persona Que están dando Tenéis Infinidad De 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 posibilidades ¿No? Entonces para mí Mi triada Luego tienes PNG Tree Que también es lo mismo También son imágenes vacías Pero las que más a mí me gustan Son Para Para fotografía Completa Utilizar Ansplash Para iconos Flat icon Que además esta es española Con lo cual Ayudamos un poquito Aquí Al Al personal español Y Img Bing Que son sobre todo Para fotos sin fond ¿Vale? Para que no tengáis que ir Recortando fotos sin fond Son las que más utilizo yo Estas tres son las que más uso yo Perfecto Muchísimas gracias a todos Son las que más Son las que más Son las que más Estas tres son las que más 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 Son las que más